Bueno, muchísimas gracias a los que se conectaron. Sé que vienen más personas por ahí, pero vamos a empezar con interés, sobre todo por el tiempo. Marco, te quería dar las gracias, Marco, por brindarnos tu tiempo, sobre todo que ya no sabía que no estabas ya en los Estados Unidos, por dedicarnos una hora de tu tiempo para hablarnos de tu último paper. Marco se graduó en la Universidad Autónoma de México, de su licenciatura en Bioquímica o en el Departamento de Bioquímica. Su mentor fue Alejandro Centella de ESA. Luego siguió con sus estudios doctorales también en la Universidad Autónoma de México, esta vez en el Departamento de Cell and Developmental Biology, disculpen el Spanglish. Donde su tutor fue el doctor Adolfo García Sanz. Para su postdoc, Marco se mudó para los Estados Unidos, específicamente al Instituto Nacional de Higiene o NIH, donde trabajaba hasta hace nada con el doctor Justin Tarasca. Marco se especializa en endocitosis, en señalización celular, cell addition y especializa en métodos de imaging y hacer imágenes. Marco ha recibido varios awards, incluidos un fellowship del NIH que se llama Lenfant Biomedical. Ha revisado para varios journals y pertenece a varias sociedades científicas. Marco está literalmente en camino a su segundo postdoc, que lo va a hacer en AstraZeneca, en Suecia, si no me equivoco. Es donde va a seguir adquiriendo experiencia y va a decidir en algún momento si querrá academia o industria. Con eso te dejo a ti, Marco, para que presentes tu trabajo en Nature Communications acerca de clatrinas y sinaptos básicos, si mal no recuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción, Valeria. El día de hoy les voy a hablar sobre esta historia que desarrollé en el laboratorio de Justin en el NIH. Y, bueno, cambié el título de la presentación para que fuera un poco más general. El artículo es más específico, pero este artículo publicado recientemente prácticamente abarca o trata sobre los mecanismos de la comunicación cruzada entre dos tipos de receptores distintos, los receptores de factores de crecimiento y un tipo de receptora de adhesión en particular, y cómo están también relacionados con endocitosis. Y justo la historia de este artículo tiene que ver con tres de mis preguntas fundamentales. Yo creo que desde que empecé a estudiar biología celular, mis tres grandes pasiones en particular, yo creo que yo me considero una persona apasionada por la señalización celular, la comunicación celular, pero algo que me llamó muchísimo la atención es cómo se puede conectar la señalización o la comunicación celular con otros procesos que también se llevan a cabo en la célula y que también se llevan a cabo en la membrana plasmática, como son, por un lado, endocitosis y por otro lado, la adhesión celular. Como les decía, tiene todo en común, en particular que muchos de estos procesos se llevan a cabo en la membrana plasmática. Y justo el laboratorio de Justin Tarasca en el NIH es un laboratorio de frontera que busca entender no solamente endocitosis, sino en general diferentes estructuras de la membrana plasmática a nivel nano, cómo es que se regulan, cómo funcionan, cómo se ven, cómo se modifican respecto a diferentes estímulos. Entonces, yo empecé su laboratorio básicamente con estas tres preguntas y tratar de crear una historia de cómo es que se relacionan estas tres. Por un lado, comunicación celular, endocitosis y adhesión celular. Entonces, espero que al final de esta plática les quede un poquito claro cómo es que realmente se conectan estos tres campos diferentes. Entonces, yo durante mi doctorado estudié receptores de siete dominios transmembranales. Pero bueno, como les decía, siempre es importante diversificarse y quizá esta vez dejar, a pesar de que son también mi pasión los receptores de siete dominios transmembranales, decidí cambiar de modelo de receptor y en esta ocasión decidí utilizar como modelo este receptor que es muy, muy conocido quizá por ustedes porque ha sido muy, muy estudiado por distintos factores. Se llama el factor de crecimiento epidermal o epidermal growth factor receptor. Entonces, lo escogí por muchas razones. Se las voy a comentar a continuación. La primera es que este receptor es un receptor modelo de una subfamilia muy importante de receptores de membrana, transmembranales, que se llaman receptores que tienen actividad de tirosina sinasa. Y bueno, además de que son este receptor estándar o modelo que se utiliza como referencia para comparar con otros muchos receptores que son muy comunes en la célula y que tienen importancia pues para la proliferación, la diferenciación, migración, el sobrevivimiento celular, también en general la hemostasis y el desarrollo del tejido epitelial. Obviamente tienen que ver también cuando estos receptores están desregulados, es común encontrar su relación con patologías como cáncer, en particular, muchos de ellos en particular de long breast and head and neck. Y también pues por este motivo son considerados como un blanco terapéutico muy importante porque son muy, muy relevantes de verdad en cáncer en general. No solamente en condiciones normales, sino también cuando están desregulados. Entonces voy a ponerme un poquito más específico ya que les conté la relevancia fisiológica y médica de estos receptores. No voy a entrar en muchísimos detalles porque estas vías de señalización son cada vez más, más y más complejas. De hecho, parte del proyecto que todavía continúo trabajando con Justin va de un análisis un poco más global de estas interacciones y su relación con la membrana plasmática. En esta ocasión solo les voy a hablar de una versión súper reduccionista con fines didácticos de cómo es que funciona esta vía de señalización en particular, que en realidad es muy sencilla. El receptor es un receptor integral, es decir, está embebido en la membrana plasmática. Solamente tiene un cruce transmembranal. El receptor en condiciones de no estimulación se encuentra como un monómero. Sin embargo, en presencia de ligando, que es el EGF, Epidermal Growth Factor Receptor, que está señalado aquí con bolitas naranja, genera un cambio conformacional en la estructura de este receptor que le permite no solo unirse al ligando, sino por otro lado también formar un dímero, un homodímero, que desencadena una serie de reacciones de las cuales voy a resaltar en esta parte que es la parte intracelular. Estos receptores tienen un dominio catalítico con actividad de tirosina sinasa, que está representado aquí con este pequeño elipse u óvalo azul. Entonces ocurre un fenómeno muy interesante que se llama transactivación de receptores o transfosforilación de receptores. Es decir, un receptor que adoptó esta nueva conformación, ahora está en su conformación activa, es decir, tiene capacidad de fosforilar porque es una sinasa, fosforila a su vecino inmediato, que es evidentemente este receptor con el cual ahora formó un homodímero, y entonces ahora genera sitios de fosforilación, que son sitios de andamiaje para la unión de muchísimas proteínas. Entre ellas voy a resaltar solamente dos de ellas. Una de ellas es otra proteína que tiene actividad de tirosina sinasa, que no es un receptor, es una proteína soluble que se llama SARC, que también es muy relevante para el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. Y después voy a resaltar aquí en morado otra proteína que no tiene actividad enzimática, más bien es una proteína que le llamamos de andamiaje, que favorece justo la unión de una serie de proteínas que tienen actividad de sinasa. Por ejemplo, aquí solamente recalqué una vía muy popular, que es la vía de las maps sinasas, pero que sin la presencia de este elemento inicial que está muy río arriba de la cascada, pues básicamente no se puede llevar a cabo. Entonces, recuerden estos dos elementos, por un lado SARC y por otro lado GRB2. Entonces, después de que se activa esta serie de cascadas de señales de sinasas, eventualmente estas señales llegarán al núcleo y generarán una serie de cambios de expresión de genes. Sin embargo, la novedad de este trabajo es justo que yo me concentro en las proteínas que quedan residentes en la membrana plasmática después de la activación del receptor. Entonces, recordemos que todo lo que vamos a ver ahora será lo que está en una proximidad a la membrana plasmática. Entonces, algo que me gusta mucho de estudiar biología celular es que, bueno, pues casi siempre nos gusta pensar en que estudio la proteína X o la proteína Y, pero resulta que las proteínas no se encuentran aisladas en su contexto celular. Siempre están interaccionando con otro tipo de receptores, con otro tipo de proteínas de andamiaje. Es un sistema muy, muy complejo y obviamente están actuando de la mano. Entonces, yo encontré una de estas proteínas con las cuales históricamente se había relacionado el receptor de EGFR con este otro receptor, que es un receptor que pertenece a una familia muy, muy diferente, que es una proteína de adhesión que se llama beta-5 integrina. Es una proteína de adhesión, la verdad es que poco estudiada. Yo creo que recientemente, yo creo que hace unos 10 años para acá, comenzó a prestarle un poco de atención a esta integrina. Ya les comentaré un poquito por qué. Y lo único que se sabía, que encontré yo en la literatura, es que, bueno, para empezar, esta beta-integrina no tiene actividad enzimática, es igual una proteína integral de membrana, solo un pase transmembranal, pero a diferencia del EGFR, más bien su ligando son elementos de la matriz extracelular. Lo que se sabía muy vagamente, por eso lo represento aquí con una flecha apunteada, es que hay mecanismos que se llaman de transactivación por integrinas, que quiere decir que cuando las células se adhieren, generan algo, por eso está mostrado aquí con puntitos, que provoca la activación del receptor. Entonces, eso se le llaman mecanismos de comunicación cruzada. Lo que les decía, tenemos un receptor de un lado, tenemos otro receptor del otro lado, y puede ser que los dos estén activando, a pesar de que sean de familias muy diferentes, se estén activando ya sea bidireccionalmente o unidireccionalmente. En el pasado se sabía solamente que los mecanismos activados por la lesión de las células generaban la activación del receptor, pero, sin embargo, la activación en el otro sentido no está como muy bien documentada. En general, como que la relación no está totalmente documentada hasta ahora, que es lo que les voy a platicar ahora. Entonces, quisiera que se quedaran un poco con este concepto de comunicación cruzada, que volvemos a lo mismo, receptores que no están aislados, sino que están interactuando con otros receptores. Y bueno, pues hasta la fecha se ha hecho muchísima bioquímica para saber cómo es que están relacionados estos receptores, pero, como les decía, yo soy más apasionado de la membrana plasmática y de la biología celular en general. Entonces, más bien lo que me gusta pensar, o la manera en la que me gusta pensar, es cómo la membrana organiza estos receptores para que se lleven a cabo estos mecanismos de comunicación cruzada. Entonces, les voy a comentar un poquito más de esta integrina que va a ser bastante relevante para mi plática, la beta 5 integrina. Les decía que en general sus ligandos son elementos de la matriz extracelular. Entonces, en general, no solamente la beta 5 integrina, sino en general las integrinas, su papel fundamental para las células son censar las señales que vienen del exterior y transmitirlas hacia el interior. En general, casi siempre son señales físicas. Pueden ser censar la rigidez, las integrinas en general están muy involucradas en censar el microambiente celular, están relacionadas con el crecimiento celular, el movimiento de las células. Entonces, son proteínas fundamentales en la fisiología celular. Y de igual manera como el receptor IGFR, también la desregulación de esta otra familia de receptores de membrana también podría desencadenar en patologías como cáncer y metástasis. Y por la misma razón, son considerados también como blancos terapéuticos muy importantes. Entonces, quisiera hacer un poco zoom en la estructura, en esta caricatura de la estructura de la beta 5 integrina, solamente para recalcar que, a diferencia del receptor de IGFR, estos no tienen actividad enzimática, a pesar de que tienen un extremo extracelular bastante complejo con muchos dominios, tienen una región citoplásmica que casualmente es muy chiquita, es súper, súper cortita, son alrededor de 60 residuos nada más. Le llamaremos la cola citoplásmica, que no tiene actividad enzimática, pero que se ha identificado que a pesar de ser muy cortita, al parecer es relevante para la endocitosis de ciertas proteínas. Entonces, voy a hacer todavía un poco más zoom en esta región muy chiquitita y voy a recalcar que es tan chiquita, pero solamente tiene 5 residuos que potencialmente podrían ser fosforilados. Recuerden que receptores casi siempre está asociado con modificaciones post-traduccionales como fosforilación. Entonces, a mí me interesó, dije, bueno, pues es muy chiquita, al parecer funciona para que se le peguen algunas proteínas, pero estaría susceptible a fosforilación. No lo sabemos hasta este punto, pero solamente para que lo recuerden, sí tiene 5 residuos, 2 serinas y 3 tirosinas que potencialmente están ahí y que potencialmente podrían ser fosforiladas. En particular, estas 3 tirosinas ya han sido identificadas por su secuencia conservada como un motivo que se le llama como motivo NPXY. Entonces, recuerden eso para las siguientes diapositivas. Entonces, pues sí, ya se sabía que bioquímicamente estos dos receptores están, podrían estar relacionados, sí, están muy involucrados en cáncer, pero más bien mi pregunta fue muy específica y la pregunta fue cómo es que estos receptores están espacialmente organizados en la membrana plasmática para justamente llevar a cabo esta comunicación cruzada. Y pues me puse a encontrar inicialmente qué es lo que tienen en común estos dos receptores porque son muy diferentes, ¿no? El receptor de... ¿Cuál pregunta? Disculpa que te interrumpa. En la zona técnica que estamos hablando, ¿30 residuos? Son como alrededor de 60 residuos en general, es muy chiquito. Ok, gracias. Ahorita, en un par de diapositivas más adelante voy a mostrarles la secuencia como tal y algunos análisis incílicos que hice en esa secuencia. Ok, gracias. Para que quede un poco más claro, pero sí es muy, muy chiquitita. Aquí solamente es la caricatura. Entonces, les decía que justo me puse a pensar, bueno, pues son muy diferentes pero están relacionados, son familias diferentes de receptores, pero ¿qué es lo que tienen en común estos receptores? Y algo que tienen en común que es muy importante es que estos dos receptores, la internalización de estos receptores se lleva a cabo por clatrin-mediated endocitosis. Eso es muy importante porque muchos receptores tienen mecanismos distintos de internalización, puede ser dependiente de caveola, independiente de clatrina, son procesos muy complejos, pero justo estos dos, los dos canónicamente son regulados o son endocitados por el tipo de endocitosis mediado por clatrina, que en esta diapositiva está representado con estas estructuras amarillas. Entonces, esto lo tienen en común. Entonces, cuando yo les digo endocitosis, yo creo que todo el mundo recuerda de sus libros de texto, al menos en un inicio para mí era así, endocitosis en mi mente, la imagen mental que venía a mí era vesículas, este tipo de vesículas que tienen un grado alto de curvatura, que son redondas, que son esféricas, casi siempre asociamos endocitosis con vesícula, es decir, algo que está muy, muy curvo o muy esférico. Sin embargo, cuando yo llegué al laboratorio de Justin, me encontré con este tipo de estructuras, ya les explicaré en un par de diapositivas más en qué consiste esta técnica, más detalle, pero me encontré con que no. Resulta que sí es cierto lo que dicen los libros de texto, por supuesto, que las estructuras de clatrina por lo general son curvas y esa es la manera en la que se forma la vesícula y eventualmente se convierte en dosomas si hay tráfico vesicular, pero me encontré que aparte de la vía de formación de vesículas también dependen de este tipo de estructuras que son completamente planas y de hecho el nombre en inglés se le llama flat clattering también se les llama placas bueno, voy a tratar de referirme a ellas como placas porque casi nunca digo esto en español pero bueno, la abreviatura en inglés es FSL por flat clattering lárises entonces para mí fue un gran descubrimiento ver este tipo de estructuras porque son muy diferentes me puse a leer un poco más al respecto a empapar de la literatura y me encontré con que tienen características muy específicas que las diferencian de las estructuras cubiertas de clatrina pero que son esféricas las clatrin coated pits para empezar esas estructuras permanecen en la membrana por más tiempo si uno hace el tracking del tiempo que permanecen en la membrana y compara curvas versus planas estas permanecen más tiempo en la membrana eso fue para mí una clave bastante importante además no son unas estructuras únicas de un tipo celular en el laboratorio se hizo justo un screening muy importante donde se analizaron distintas líneas celulares para justo corroborar la presencia de estas estructuras y se encontró que en distintos líneas celulares de diferente origen estas placas también se encuentran en diferente algo importante en diferente densidad y diferente tamaño pero se encuentran es decir que son ubicuas y además también de manera relativamente recente se encontró que estas placas en particular podrían albergar justo los receptores de los que les comenté al inicio por un lado el IGFR y por otro lado beta 5 integrina y por otro lado me llamó muchísimo la atención que hay un par de grupos en particular que han tratado de sugerir que estas estructuras que son planas también podrían considerarse como sitios de adhesión celular entonces esas fueron como mis claves para las siguientes preguntas de mi investigación a pesar de que sabemos todo esto de las placas no se sabe tanto de su regulación y algo que no se sabía hasta que pudimos completar este artículo es cómo es que está relacionada una vía de señalización en particular en este caso del IGFR con la estructura de estas placas en particular cómo es que se inicia la formación de estas placas cómo se expanden y cómo podrían desamblarse o sea cómo está relacionada la señalización con algo tan íntimamente ligado con la endocitosis como estas placas de clatina entonces para poder estudiar estas estructuras que ya les mostré la foto aquí la escala es 200 nanómetros utilizamos esta técnica que a mí me parece de lo más conveniente para este tipo de preguntas la técnica se llama Platinum Replica Electron Microscopy por sus siglas en inglés PREM y básicamente consiste en yo diría que es como un protocolo bastante rudimentario consiste en sembrar las células en cubreobjetos que están en vidrio entonces las células son adherentes después en este caso particular utilizamos una línea celular que se llama HSC3 que significa Human Squamous Cells Tree estas células fueron por ingeniería genética fueron taggeadas con el receptor endógeno fue taggeado o marcado con la proteína verde fluorescente es decir expresan de manera endógena un receptor que podemos observar con un microscopio de fluorescencia y que bueno canónicamente han sido consideradas como un buen modelo para el estudio de la endocitosis del receptor entonces lo que hicimos fue sembrar estas células en cubreobjetos utilizamos una una maniobra un protocolo que se llama unroofing que no sé cómo lo podríamos traducir al inglés básicamente lo que hacemos es utilizamos una jeringa por eso les decía que es muy rudimentario para deshacernos de toda la parte de arriba de la célula todo el techo de la célula por eso es unroofing y con lo que nos quedamos solamente es con la con la membrana que se encuentra adherida al al objeto de vidrio entonces lo que vamos a estudiar es la estructura de esta membrana que se encuentra localizada en el fondo después de que nos deshacemos de todo el resto de la célula y solo nos quedan las membranas lo fijamos con diferentes químicos procesos muy específicos de secado y después para obtener un contraste para la microscopía electrónica estas membranas son cubiertas por un par de capas de carbón y de platino entonces estas placas estas pequeñas películas de platino son colocadas en estos grids de cobre con los que son clásicamente observadas las muestras en microscopía electrónica de transmisión y me encanta esta técnica porque podemos obtener este tipo de belleza de imágenes esta es la membrana plasmática de una célula entonces voy a reproducir el video disculpa otra pregunta ¿para qué tienes el GFP? ¿es para otro tipo de experimento con esto? sí voy a explicar en este caso como vamos a hacer microscopía electrónica no vamos a observar la GFP por ahora pero esa GFP podría potencialmente servirnos para hacer otro tipo de experimentos que se llaman microscopía de correlación de microscopía de fluorescencia y electrónica hablaré de eso al respecto solamente quiero les mencioné que esta GFP esas células que fueron modificadas genéticamente que expresan GFP las usan pero en general también las usan para este tipo de microscopía electrónica hasta adelante ok gracias entonces con esta técnica podemos obtener este tipo de imágenes que me parecen enigmáticas y fabulosas en donde aquí les muestro una membrana plasmática esto es justo el borde de la membrana plasmática esto es el vidrio bueno en realidad es una cubierta de colágeno por eso se ven como bolitas pero esta es la membrana entonces podemos ver un tipo de estructuras muy distintas clatrina que ya les enseñé aquí que se ven como panales de abejas con estructuras hexagonales con diferente curvatura algunas se ven como domos algunas se ven como esferas otras se ven planas podemos ver citoesqueleto actina podemos ver muchísimos elementos y algunas proteínas globulares que no sabemos por supuesto la identidad pero con esta técnica podemos apreciar voy a reproducirlo de nuevo la complejidad de la membrana plasmática y justo por eso les decía que me encantó unirme al laboratorio de Justin porque con esta técnica podía yo valerme de estudiar la estructura de la membrana no en complejos purificados aislados sino más bien considerando la estructura el contexto celular de la membrana de la célula ¿sí? tengo una pregunta sí en esa en esa parte bueno hay aún así partes que se ven como muy planitas esas están ¿no tienen proteínas? sí aquí más bien sí sí tienen proteínas pero puede ser que sean como puede que no sean como complejos de proteínas sino más bien o sea por ejemplo aquí las que se ven como pequeños glóbulos son complejos de proteínas y aquí esas partes que son planitas más bien sí tienen pero pues son no sé no están formando complejos tan grandes de proteínas pero sí básicamente es eso sí tienen pero no o sea este microscopio sí tiene una gran resolución pero no podemos ver molécula única definitivamente solo podemos ver los complejos de proteínas como la clatrina que no solo es una proteína aquí estamos formando un complejo de varias moléculas de clatrina que se ensamblan de hecho para formar estas placas por curiosidad Marco estas líneas las redes ¿qué son? ¿cuáles? ¿estas? ajá las redes exacto eso es actina de hecho podemos identificar dependiendo del tamaño justo podríamos si estuviéramos interesados en esto podemos medirlo y podríamos discernir entre citoesqueleto de actina o tubulina también podría ser aprovechando la interrupción Marco disculpa sí claro esto se podría combinar también con inmunogold marcando con y verla o no sé quizás hay algo más moderno yo soy inmunogold hace como 20 años claro sí en el laboratorio justo una compañera desarrolló un protocolo para en vez de utilizar anticuerpos secundarios conjugados con oro utilizó una histag y utilizó un oro conjugado con níquel entonces se puede llevar a cabo una reacción independiente de anticuerpos solamente siempre y cuando la célula exprese una proteína que tenga un histag este oro con níquel se une eso se puede hacer y también otra cosa que hacemos en el laboratorio es esta técnica que les voy a hablar después que es la correlative light and electron microscopy que justo va de identificar la identidad de una proteína con fluorescencia y después hacer el empalme de esa proteína con el EM y ya puedes saber exactamente qué es perfecto gracias pero bueno para clatrina es muy conveniente porque es tiene la característica de que son identificables sin ningún tipo de nanowolt ves la clatrina y es única entonces les decía que esta técnica pues es una técnica que da una gran resolución de la estructura de la membrana en su contexto celular y si uno se quiere enfocar en particular en las estructuras de clatrina que como les decía no requieren un marcaje adicional pues se pueden hacer un tipo de segmentación muy específica y podemos hacer diferentes grupos de clatrina que yo quise segmentar en tres por un lado la clatrina que es flat las que les decía las placas que no tienen ningún tipo de curvatura podemos identificar otro subgrupo de estructuras que son como un intermedio nosotros las llamamos domos y también por último estructuras que tienen un alto grado de curvatura que en este caso les llamaré esferas pues sí esferas quiero que pongan un poco de atención en el código de color porque lo seguiré usando a lo largo de la presentación las estructuras planas las representaré con verde los domos con azul y las esféricas con rojo entonces aquí les muestro pues es la magnificación de una estructura de una de las estructuras de cada una de las estructuras y aquí en el outline amarillo es justo una célula que fue delineada y cada uno de estos puntitos fue identificado como una estructura ya sea domo flat o esfera entonces esta técnica permite este tipo de análisis lo haces lo haces a mano o ah sí justo en el laboratorio estamos trabajando ahora bueno están trabajando algunos de mis compañeros en hacer un tipo de análisis con inteligencia artificial para poder llevar a cabo los análisis de manera más automatizada sin embargo es bastante ha sido bastante retador porque si se fijan ustedes en algunas ocasiones si tenemos estructuras que están bastante aisladas de otras estructuras como aractina u otros complejos proteicos pero por ejemplo acá no está tan aislada entonces es muy tricky para la inteligencia artificial porque si si tú le dices que identifica una estructura solamente cuando está libre de otros elementos cercanos pues obviamente va a cometer errores entonces justo ahora se está trabajando para para llevarse a cabo la segmentación automatizada por inteligencia artificial pero la verdad creo que le queda todavía un rato porque si está bastante complejo obviamente pues está avanzando muy muy rápido esa área pero ahí va ahí va y hay un par de compañeros en mi laboratorio que están justo dedicando su trabajo a eso porque sería de gran ayuda porque desafortunadamente yo sí lo tuve que hacer a mano y no había otra opción y entonces fue analizar cientos de estructuras manualmente pero se obtiene una información bastante conveniente ¿y para cada célula clasificas todas o solo escoges algunas que puedes clasificar bien? no escojo todas y lo que hago es hay veces que por el onroofing las membranas no quedan tan limpias es decir quedan como muy llenas si quedan muy llenas de citoesqueleto que justo ocultan las estructuras lo que hago es esa célula no la considero para análisis lo que hago es solo considerar las células donde son visibles las estructuras de clatina a Marco una pregunta he relacionado con el citoesqueleto y con la clatrina porque viendo ahora el zooming de las estructuras de clatrina que ves que son súper chulas la verdad sí que parece que tienes como menos citoesqueleto alrededor no sé si es actina o tubulina cuando son flat versus dome versus sphere ¿esto lo ves siempre? ¿o tiene algo que ver la diferente morfología de las estructuras de clatrina con el citoesqueleto alrededor? bueno lo que te podría decir es que sí hay una relación cercana entre el citoesqueleto y la formación de las estructuras en particular las los pits pero bueno quizá por este tipo de imágenes representativas da la impresión de que justo esta tiene más citoesqueleto a tal grado no se sabe que justo los domos o las esferas están más relacionadas con el esqueleto sino en general se sabe que están íntimamente relacionados pero más hacia la parte de ya que se genera la vesícula el desensamble y el corte de la vesícula de la membrana plasmática está un poco más relacionado al citoesqueleto de hecho tengo alguna diapositiva al final donde justo los revisores me pidieron yo creo que sí es muy obvio están ahí conviviendo todos estos complejos me pidieron que interfiera con el citoesqueleto y viera qué es lo que pasaba con las estructuras se los puedo mostrar al final pero sí definitivamente están relacionadas sí súper interesante gracias sí 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 totalmente marco tengo otra pregunta no 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 todas las preguntas bienvenidas al contrario yo feliz en las en las que están planas en las en la primera imagen que nos mostraste parece que tienen como pues son como más extendidas tienen un área más grande entonces cuantificas el área ah justo justo a eso va la siguiente pregunta esto no ajá ahí va justo la siguiente pregunta la siguiente la siguiente figura va de eso entonces gracias Andrés por notar ese ese detalle aquí lo que les estoy mostrando es solamente una célula que es una célula control que fue que no está estimulada por ningún tipo de EGF es una célula control esto es el zoom out en EM lo que podemos lo que les muestro aquí es que tomamos foto no solamente de una región de la célula sino podemos mapear toda la membrana completa de lo que queda de la célula y hago la segmentación manual y aquí podemos ver las estructuras segmentadas en diferentes colores esto es una célula control pero esta es una célula tratada con EGF entonces justo lo que dijo Andrés el cambio creo que es muy evidente solamente cuando les muestro estas dos imágenes en particular si se fijan en las estructuras verdes que son las placas las planas me llamó mucho la atención ver que después de la estimulación con EGF no solamente había más estructuras verdes o planas sino también el tamaño cambiaba entonces me di a la tarea justo de cuantificar esto porque no nada más es a ojo sino hay que cuantificarlo y cuantifique varios experimentos independientes y esta observación era reproducible y lo que observamos es que si cambia el porcentaje de ocupación por la membrana o en porcentaje o podríamos verlo como un tipo de densidad de las estructuras en general aquí es cuando cuantifique toda la clatrina sin importar si fuera DOM y podemos ver que después del tratamiento de EGF hay un cambio de alrededor de cuatro veces hay cuatro veces más clatrina en la membrana y después la siguiente pregunta fue eso ¿cuál es el subgrupo que está cambiando? y justo hice la pregunta hice realmente dos preguntas ¿cuál es el subgrupo que está cambiando y cómo cambian esas estructuras respecto al tiempo de estimulación? entonces estimulé bueno cero minutos en las control estimulé por dos minutos por cinco minutos por quince minutos por treinta y por sesenta en la parte de arriba les muestro una imagen representativa de la segmentación de un pedacito de la membrana pero como les decía en realidad evaluamos múltiples células de experimentos independientes y estos son los resultados cuando tomamos en cuenta solamente los cambios en las estructuras planas en verde podemos ver cómo hay un incremento que depende del tiempo que llega a su pico máximo después de quince y treinta minutos y después de sesenta minutos vuelve a unos niveles muy similares al estado basal o al estado control sin embargo los cambios en las estructuras de domos y esferas pese a que si hay algunos cambios después de quince y treinta minutos no son tan dramáticos como los cambios observados por las estructuras planas entonces eso nos llamó muchísimo la atención y sobre todo a mí que estaba muy interesado en estudiar estas estructuras planas y pues me llevó también a cuantificar no solamente la densidad de esas estructuras sino como decía Andrés el tamaño el tamaño aquí se ven muy pequeñitas pero después de cinco y de quince minutos podemos observar que estas placas ahora son muy grandes nosotros les llamamos la expansión de las flat-clat-twin larices y lo podemos ver aquí cuando en vez de cuantificar la densidad de estas estructuras lo que hacemos es cada una de estas estructuras medimos el área y aquí cada uno de estos puntitos representa estructuras independientes de células independientes y vemos como en general el área después de cinco quince y treinta minutos incrementa y después de sesenta minutos igual de igual manera regresa a un estado similar al basal esto fue muy importante para nosotros porque esta curva o esta cinética es muy similar a la activación del receptor cuando uno evalúa por ejemplo la fosforilación del receptor más o menos sigue o la activación del receptor en general sigue esta cinética de un pico máximo de activación y después de esto un declive o un estado basal una activación muy similar al basal entonces hasta este punto pues sí esto fue un hallazgo muy importante porque fue la primera vez que se demostró un cambio estructural provocado por un factor de crecimiento o la activación de un receptor en este caso el IGFR en la estructura de la clatrina entonces más bien ahora lo que quisimos hacer es pues indagar un poco en el mecanismo de cómo es que se está regulando la expansión de estos complejos y lo que hicimos fue básicamente una serie de pharmacological and genetic screens básicamente aquí les muestro de nuevo esta abstracción de la vía de señalización y pues la lógica es muy sencilla bloquear diferentes elementos de la vía de señalización ya sea con RNAs de interferencia o con drogas específicas para los distintos elementos de la vía en este caso voy a resaltar el receptor en azul SARC que es la proteína que les hablé inicialmente que es la tirosina sinasa que no es receptor y también la integrina que estaban conectados entonces interferí con estas proteínas que ya sabía que podían ser parte de la vía de señalización y que están participando a diferentes niveles y ahora mismo les mostraré qué es lo que pasa entonces ahora ya no les voy a mostrar toda la célula completa solamente esta esta imagen representativa de una parte de la membrana pero quiero que bueno regresemos al control versus EGF donde pueden ver específicamente cómo los verdes hay más y además son más grandes pero qué pasa cuando interferimos con el receptor es decir cuando usamos una droga que impide su activación o si utilizamos un RNA de interferencia que disminuye la producción de su proteína y podemos observar que las placas al igual que en el control son muy pequeñitas en los dos casos es decir que las dos interferencias bloquean la expansión de las placas de clatrina y esto es la cuantificación de lo que les acabo de decir este es el control respecto a EGF que se ve que se incrementa pero cuando tratamos las células con la droga o con el RNA de interferencia específico para el receptor se bloquea tanto el porcentaje de ocupación de membrana como el tamaño o la expansión de la placa de clatrina y lo podemos ver aquí representado con las imágenes representativas también voy a hacer lo mismo pero ahora cuando utilizo una droga que se llama PP2 y un RNA de interferencia específico para SAR que está aquí en rosito y de igual manera podemos ver estas estructuras que son chiquitas la cuantificación es algo muy muy similar al observado con EGFR y nuestro tercer candidato que les comentaba fue la beta 5 integrina que les decía como que siempre en el diagrama parece como que está separada pero al interferir con esta integrina ya sea con la droga que se llama CTA o silengetide acid o con el RNA de interferencia específico de igual manera observamos como estas placas mantienen su tamaño pequeño a pesar de ser estimuladas con EGF de igual manera aquí está la cuantificación incremento después de EGF y como la expansión y el porcentaje son bloqueados con las drogas y con el RNA de interferencia entonces hasta este punto la recapitulación de todos estos datos básicamente es primero que ya observamos que están íntimamente ligados la señalización de este receptor de factor de crecimiento EGF y además encontramos tres candidatos muy muy importantes que están regulando la expansión o el cambio estructural de estas placas de la membrana plasmática por un lado el receptor por supuesto porque es el iniciador de toda la cascada de señalización después esta sinasa que está río abajo de la cascada de señalización que tiene actividad de tirosina sinasa y por otro lado la beta integrina que normalmente la ponemos en los esquemas de 2D separada pero que al parecer podría estar jugando un papel más cercano entonces mi siguiente pregunta fue ya que identificamos estos cambios estructurales ¿dónde están localizados? entonces la manera más fácil de hacerlo y más rápida fue utilizando microscopía de fluorescencia tipo TIRF que es la por sus siglas en inglés Total Internal Reflection Microscopy no sé si están tan familiarizados con este tipo de microscopía pero es muy sencillo básicamente este tipo de microscopía de fluorescencia lo que hace es lo que hacemos es cambiar el ángulo de incidencia del láser en vez de que sea un ángulo perpendicular al cubre objetos cambiamos el ángulo de tal manera que se obtiene algo que conocemos como el Critical Point Angle que es un ángulo de excitación que en vez de provocar la reflexión o el pase del láser de un lado al otro del cubre objetos en vez de eso lo que se hace es la generación de una onda evanescente es decir la estimulación causada por estos por la intensidad de este láser solamente se restringe a alrededor de 100 nanómetros del cubre objetos hacia la célula digamos que está representado en la parte de aquí en verde y por lo tanto nos permite observar moléculas con un alto grado de resolución respecto a por ejemplo otro tipo de microscopía que es microscopía con focal o muchas otras y además pues nosotros estamos interesados en lo que pasa en la membrana entonces realmente nos importa qué es lo que pasa con el receptor y clatrina ya una vez que está fusionado sino queremos ver solo los cambios en la membrana plasmática entonces por esa razón utilizamos este tipo de microscopía y la pregunta básicamente fue muy sencilla fue hay que ver dónde está localizado el receptor respecto a clatrina antes y después de la estimulación con EGF para esto utilizamos las células que les comenté muy al inicio que fueron editadas genéticamente que expresan el receptor con la proteína verde fluorescente y además de eso transfectamos las células con una proteína clatrina fusionada con la proteína M scarlet en rojo o aquí en este caso magenta podemos ver cómo el receptor en verde se encuentra localizado prácticamente sobre toda la membrana plasmática y después la clatrina se observa como estos pequeños puntitos que ya están familiarizados ahora con la microscopía electrónica pero en fluorescencia se ven así obviamente no podemos discernir entre platons o spheres pero a pesar de que están localizados en toda la membrana el grado de colocalización entre estas dos entre el receptor EGFR en verde y la clatrina no es tan alto para aquellos que no están tan familiarizados con este tipo de análisis básicamente cuando hay una correlación baja a ojo digamos se pueden apreciar los dos colores diferentes por un lado verde y por otro lado magenta en cambio cuando incrementa la colocalización de estas dos proteínas aquí gráficamente se puede apreciar como un cambio en la tonalidad y ahora se ve blanco obviamente después les mostraré las cuantificaciones pero ahora iré más o menos para explicarles qué es lo que pasó con la otra proteína de interés que es Sark para Sark en rojo fue muy interesante porque encontramos que incluso en las células control Sark ya localizaba en estas estructuras de clatrina pero después de la estimulación con EGF básicamente ocurría lo contrario nos llamó muchísimo la atención y ya indagaré al respecto un poco después y para el caso de beta 5 integrina esto fue súper inesperado porque les decía que clatrinas se ven como estos puntitos muy característicos en magenta pero cuando vimos qué pasaba con la localización de beta 5 integrina prácticamente son imágenes en el espejo son la misma imagen pero en diferentes canales distintos y esto pues se puede ver cuando localizamos las dos proteínas es decir beta 5 integrina es muy importante para o sea siempre está en estos mismos complejos de clatrina y esto no cambia después de que estimulamos las células con EGF o sea siempre hay una correlación les voy a mostrar también esta técnica que usamos en el laboratorio que es lo que les comentaba de correlative light en electron microscopy aquí lo que hice fue estas imágenes de TIERF que les mencioné inicialmente en particular para localizar beta 5 integrina en cyan la sobre la P la misma célula con la misma célula que obtuve en microscopía electrónica y aquí lo que pueden ver es como estas señales de beta 5 integrina tienen una o sea justamente colocalizan con donde están localizadas las placas de clatrina como pueden ver aquí pero bueno básicamente como estas estructuras son a pesar de que tardan mucho en la membrana eventualmente se internalizan pues también la señal está localizada en donde hay domos o también hay esferas les muestro la cuantificación de la fluorescencia y les decía que pues estas tres proteínas que fueron muy importantes para la estructura tienen una localización diferencial respecto a clatrina básicamente el receptor es reclutado en clatrina después de que se estimula con EGF aquí en naranja pasa lo contrario para SARC que se localiza en las estructuras pero después de eso se mueve de ahí a otro lado que no sabemos exactamente dónde y en cambio beta 5 integrina siempre está en las estructuras de clatrina entonces ya que supimos dónde están localizadas nuestra segunda pregunta fue cómo es que estas proteínas están relacionadas aparentemente las tres están en clatrina en algún punto de la vía de la activación ya sea después de EGF antes o después entonces siempre están ahí en clatrina en algún momento entonces dijimos bueno pues puede que además de que estén relacionadas de manera espacial puede que también estén relacionadas por alguna conexión bioquímica como la fosforilación sobre todo porque yo les había comentado que estas proteínas tienen actividad de sinasa entonces volvemos al zoom in de la de la beta 5 integrina y esta es la cola citoplásmica que les dije yo que era muy chiquitita entonces dice un alineamiento de diferentes especies de humano distintas especies y justo aquí en verde les muestro las tirosinas y les muestro que están por un lado muy muy conservadas no solamente entre especies sino que también están muy conservadas cuando analizamos las otras proteínas integrinas que forman parte de la misma familia que son 7 la integrina beta 5 que es la que estudiamos acá pero la 1 la 2 la 3 la 5 y la 4 la 4 no hay no la incluí entonces esto fue también una clave adicional para decir bueno solo hay 3 tirosinas y además de eso están muy conservadas entonces eso fue una clave adicional para decir puede que si estén relacionadas por fosforilación entonces todavía para confirmar esto aún más hice un análisis insílico básicamente ya se conocen muchos sitios de fosforilación de muchas proteínas y con estos datos se pueden hacer predicciones computacionales básicamente solo por secuencia y corrí la secuencia de estos péptidos del carboxilo chiquitito terminal de esta beta 5 integrina y no solo puedes encontrar un score de potencialmente fosforilado sino también los programas te pueden dar ciertos candidatos que podrían estar fosforilando este residuo y casualmente uno de los mayores candidatos que decían que podían estar fosforilando el sitio de la beta 5 integrina era Sark esta proteína que ya estudiamos entonces no solo están conectados por la vía de señalización bioquímica sino que también estas dos proteínas se localizan en algún momento en clatrina y pues podría estarse llevando a cabo ahí la fosforilación entonces obviamente esto solamente son análisis computacionales teníamos que mostrar que esto realmente ocurría y la manera de demostrarlo fue de dos maneras realmente una mediante un ensayo in vitro de fosforilación in vitro donde lo que hacemos fue básicamente probar péptidos sintetizados químicamente que solamente contienen esta colita de la beta 5 integrina por un lado la silvestre la white type y por otro lado una que tiene mutaciones que le impiden ser fosforilado que le conocemos como white to f mutation entonces cambiamos una tirosina por una fenilalanina y este residuo no puede ser fosforilado entonces colocamos estos péptidos purificados en presencia de la sinasa que es ARC y esta sinasa también está pura en presencia de ATP obviamente y podemos ver como el péptido silvestre se incrementa su grado de fosforilación y como no se fosforila en la misma medida el péptido que no tiene estos residuos de fenilalanina de manera importante no es el mismo nivel respecto al péptido wild type en ausencia de la sinasa y esto se debe a que la sinasa ARC se autofosforila también entonces los pequeños niveles que vemos aquí de fosforilación son debidos solamente a la presencia de la sinasa ARC y bueno esta fue la manera de comprobar que en vitro estas colitas se fosforilaban pero ahora necesitábamos probar qué pasaba o de qué le servía la fosforilación a esta beta 5 integrina y qué tenía que ver con estas placas entonces generamos distintas mutantes por aquí nada más les mostré una mutante que era la mutante donde tenemos la 3Y12 que significa que no se puede fosforilar pero ahora hicimos tres mutantes más la silvestre por un lado bueno de manera importante estas ya no son péptidos estos son plásmidos que codifican para la proteína completa fusionada con gfp en este caso marcada con esta bolita verde entonces tenemos el receptor con beta 5 integrina completo tenemos una que fue truncada ay perdón que está truncada del carboxilo otra donde se mutó las tirosinas por ferilaranina es decir no puede ser fosforilada y otra que le llamamos que tiene un fosfo mimetic es decir es un residuo que está imitando la fosforilación constitutiva entonces primero quiero que se concentren en los en los control que les decía yo que siempre tienen una correlación muy grande con creatina porque transportamos también las células con creatina en mscarlet entonces hicimos los análisis de correlación el control silvestre tiene una gran correlación pero el truncado disminuye la correlación en cambio los otros las otras mutantes pero ahora quiero que presten atención en cuando estimulamos las células con igf entonces en las células en las células que expresan el receptor truncado todavía disminuye aún más la correlación con el el truncado también hay una disminución en la correlación en el que no se puede fosforilar pero de manera muy bonita observamos cómo en la mutante que está potencial que está que mimetiza una fosforilación se recupera esta función los que probaron de manera funcional o en la célula no nada más in vitro que si se está fosforilando sino además que la beta 5 integrina requiere la fosforilación para espacialmente localizarse en estas estructuras de clatrina entonces hasta este momento ya estamos a punto de terminar tenemos este modelo donde vemos cómo pues en realidad el prosto o la comunicación cruzada entre estos dos receptores el IGFR y la beta 5 integrina se está localizando primordialmente en las placas de clatrina porque encontramos que se está fosforilando esta beta 5 integrina principalmente por SAC y finalmente la última parte de la plática que bueno para mí esto ya es un resultado súper impactante pero más bien quisimos elucidar un poco más en cuál es la función adicional de estas placas obviamente están funcionando para la comunicación cruzada de estos receptores pero ahora quisimos evaluar tres aspectos más por un lado la internalización del receptor por otro lado indicadores de señalización en estos nanodominios y finalmente identificar estos sitios como realmente sitios de adhesión celular entonces primero les voy a platicar brevemente del ensayo de internalización volvimos a hacer este ensayo que les comentaba yo de el on-roofing donde tenemos la membrana completa nos deshacemos del resto usamos estas células que tienen el receptor EGFP de manera endógena representado aquí en estos círculos verdes y comparamos las células control respecto a células estimuladas con EGF y podemos ver aquí lo representé con estos circulitos que bueno lo que esperamos es que después de que haya una estimulación con EGF se induzca la internalización del receptor entonces por lo tanto la fluorescencia del control va a ser menor o el número de proteínas va a ser menor en las células tratadas con EGF respecto al control y así lo fue cuando cuantificamos la fluorescencia del receptor obviamente siempre es mayor en las células control porque tenemos digamos el 100% de fluorescencia pero después de estimularlas con EGF disminuye la población de receptor de la membrana plasmática ya se internalizaron lo interesante fue cuando utilizamos el RNA de interferencia para beta 5 integrina que les decía yo que ayudaba o que bloqueaba la expansión de clatrina cuando utilizamos ese RNA de interferencia que impide la expansión de clatrina observamos que todavía hay un incremento adicional si comparamos esta con esta hay un incremento adicional un decremento adicional perdón de la población de receptores en la membrana plasmática esto es un poco contraintuitivo porque yo les dije que estudio los receptores que quedan en la membrana plasmática y si en realidad yo estudio los que quedan en la membrana plasmática pero más bien cuando intentamos estudiar esto fue como decir ok si el EGF está causando que una gran población del receptor se vaya a vesículas intracelulares pero definitivamente la población nunca disminuye a nivel cero entonces la pregunta la siguiente pregunta fue ¿qué es lo que pasa con las señales de ¿qué es lo que pasa con los receptores que quedan ahí y que ya sabemos que quedan en las placas de clatrina? entonces lo que hicimos fue medir el receptor activo entonces utilizamos un anticuerpo específico que reconoce un sitio de fosforilación específico que es un marcador de activación del receptor está aquí marcado como verde y observamos que cuando estimulamos con con EGF hay un incremento en la fosforilación del receptor en la membrana plasmática que correlaciona con clatrina pero cuando utilizamos el RNA de interferencia que impide que se expandan estas placas la correlación disminuye y esta es la cuantificación utilizamos hicimos el mismo experimento pero ahora para entonces la conclusión de este mini experimento fue mostrar que la función de estas placas es no solamente albergar receptores los receptores que se quedan después de que se internalizó una gran población sino también que los que se quedan ahí en la membrana plasmática se encuentran en un estado activo hicimos el mismo experimento pero ahora para ver la localización de esta proteína adaptadora que se llama GRAB2 y básicamente observamos el mismo fenotipo después de EGF hay un incremento de esta proteína en la membrana pero cuando bloqueamos la expansión disminuye la fluorescencia de esta proteína entonces esto fue una señal adicional para que nos indicó que estas proteínas son indicadoras de actividad de señalización en las placas de CLATIN y finalmente la última función que analizamos fue utilizando este tipo de microscopía que combinamos por un lado TIRF y por otro lado esta microscopía que no es tan común se llama Interference Reflection Microscopy también le llaman RIC Reflection Interference Contrast es un tipo de microscopía que no necesita de fluorescencia que más bien lo que hace es darnos una señal distinta dependiendo de cuando una membrana en el cubreobjeto se encuentra en una proximidad al cubreobjetos mayor o menor medida entonces para no entrar en demasiados detalles solamente les voy a indicar un código de color cuando en la señal de RIC que está o en de IRM está en este caso en morado aparece justo como morado significa que la membrana está muy en contacto con el cubreobjetos en cambio cuando está separado o es decir una vesícula por ejemplo no hay señal morada o no hay señal está en negro entonces corría el mismo programa que les comentaba de colocalización y en células control no hay gran colocalización de la señal de RIC con clatrina en verde en este caso pero cuando estimulamos con EGF podemos ver como esta señal colocaliza acá entonces esto fue como un experimento súper específico para mostrar que si en efecto las placas que son las que se encuentran en su mayoría después de la estimulación con EGF son las responsables o indicadores de un tipo de adhesión celular todavía estamos trabajando en cómo mostrar exactamente para qué sirve o sea ya sabemos que si estos sitios ayudan a la célula para pegarse o para adheirse al substrato pero queremos indagar un poco más al respecto en esto pero esta fue la primera demostración de que no solamente que beta 5 integrina es importante para adhesión sino más bien decir beta 5 integrina en las placas de clatrina funcionan como sitios de adhesión celular y finalmente concluimos ya con el mensaje con este modelo que proponemos donde pues tuvimos que ensamblar todo este rompecabezas organizar estas proteínas relevantes para señalización el receptor SAR graph beta 5 integrinas las modificaciones post tradicionales y ver como estas proteínas para empezar se localizan diferencialmente antes y después de la activación con EGF y que bueno gracias a estas placas se está llevando a cabo la comunicación cruzada de estos dos receptores por un lado adicionalmente que las placas son sitios de señalización sostenida porque se quedan ahí en la membrana plasmática y finalmente que estos sitios son sitios de adhesión celular que podrían tener funciones relevantes para la fisiología de la célula entonces ya finalmente solamente quisiera agradecer a los miembros del laboratorio por supuesto a Justin que ha sido un gran mentor durante estos años a Chem que es la staff scientist a las diferentes cores del instituto electro microscopy like microscopy y flow cytometry que me ayudaron para pues completar este proyecto y a ustedes muchas gracias por su atención y por su interés y sus preguntas muchísimas gracias estoy abierto a algunas otras preguntas más muchísimas gracias Marco esto estuvo espectacular de verdad que a uno se le bueno a mí se me ocurrieron millones de ideas con mi proyecto con tu técnica tan tan bonita y me parece que Andrés también no sé si hay más preguntas en la audiencia si les da pena las pueden escribir por el chat y yo las leo yo sí tengo una pregunta ajá vamos varios de los procesos que son mediados por platina dependen o son regulados por lípidos de membrana tú indagaste esta posibilidad o como en los lípidos de membrana la regulación por ejemplo de PIP2 u otros lípidos o si hay sinasas u otro tipo de proteínas por ejemplo que se identifian PIP2 como son parte de estos clúster o de estas agregaciones es una excelente pregunta y justo esa es una de las preguntas que me hice también y que estoy justo trabajando ahora en un artículo que está en preparación la siguiente pregunta que nos hicimos es ok identificamos estas placas de clatrina como sitios de señalización no solamente de endocitosis sino de señalización sostenida y como les dije al inicio les estoy mostrando una versión muy reduccionista de esta vía de señalización pero en realidad son decenas de proteínas las que están involucradas en esta vía entonces lo que hice para darles el adelanto nada más fue un screening de 55 proteínas de distintos tipos incluyendo señalización citoesqueleto modificación de porubiquitina y metabolismo de lípidos como bien comentas y el experimento la pregunta fue muy sencilla fue todas estas proteínas dónde están localizadas respecto a clatrina antes y después de la estimulación con EGF y encontré he encontrado datos muy interesantes algunas de ellas nunca correlacionan con clatrina algunas de ellas al igual que EGF incrementan su correlación con clatrina o su localización en clatrina después de la estimulación y interesantemente que bueno que mencionas lípidos era lo que iba he encontrado que justo proteínas como PI3K incrementan también su localización en estas placas y esto está muy interesante de hecho eso yo creo que bueno el artículo básicamente va a ser describir el screening después enfocado un poco con el primo hermano del EGFR que es el FGFR1 pero a mí me interesó también mucho esto de los lípidos porque no solamente analicé PI3K digamos a secas sino bueno PI3K es más complejo tiene la parte catalítica y tiene la parte regulatoria y casualmente la parte regulatoria solo la parte regulatoria es la que se recruta después de la estimulación con EGF mientras que la parte catalítica todo el tiempo está ahí entonces claro totalmente está relacionado también con lípidos de membrana y quedan esto fue algo que me gustó mucho de este proyecto que tengo tuve la posibilidad de tener varios proyectos paralelos y algunos proyectos que van a continuar en el laboratorio porque después de esto sí obtuvimos muchas respuestas pero ahora tenemos muchas más y muchas más muy emocionantes y esta es una de ellas me encantaría saber qué es lo que está controlando que solamente PI3K la regulatory subunit está siendo recrutada y la otra está ahí todo el tiempo no sé está muy muy interesante o saber por ejemplo qué tipo de lípidos están localizados en las flat respecto a las dumps respecto a las spheres es algo que no se sabe porque bueno nadie hace este tipo de técnicas mezclando fluorescencia con microscopía electrónica y que por supuesto nosotros podríamos hacer ahí en el laboratorio con Justin gracias Agustín quedo pendiente pregunta sí 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 stay tuned porque esperemos que salga en los próximos meses al menos el pre preparing Agustín ya puedes preguntar ok muchas muchas gracias Valeria y Marco muy bonito tu trabajo me llama la atención bueno quisiera hacer dos preguntas primero voy a hacer una pregunta un poco del revisor pesado porque yo también trabajo harto en cultivo de células y hemos hecho cosas con TIRF también, con Ana María Cárdenas y hay cosas que a veces las personas dicen, bueno esto que tú estás viendo lo estás viendo porque están creciendo células en una superficie en la cual no tienen que crecer, digamos. Entonces la pregunta es si es que estas placas planas de creatina tú las observas también o las han visto en tejidos normales digamos, que no son las que están creciendo sobre una placa de vidrio. Esa sería como la primera pregunta. Sí, excelente pregunta y oh, espera un momento y bueno ¿qué crees que ese revisor malvado sí estuvo en nuestra revisión? Justo nos pidió ese experimento porque claro, es algo que yo creo que no es una revisión malvada yo creo que es una pregunta bastante orgánica y obvia y válida y aquí están los resultados básicamente lo que tuve que hacer no busqué no podemos hacer esta tecnología en células que no crecen el cubre objeto porque pues necesitamos que estén ahí en el cubre objeto pero tuve que ingeniármelas para modificar esta técnica como les decía yo tenía que hacer el unroofing es decir deshacerme de todo lo que quedaba de la parte de arriba de la célula y observar solo la parte de abajo entonces es una modificación muy sencilla y aparentemente muy rudimentaria que me permitió hacer hago una especie de sándwich de cubre objetos entonces lo que hago es crezco las células en un cubre objeto ya que crecieron en vez de hacer un unroofing con la jeringa coloco otros cubre objetos justo arriba de las células y con la punta de un lápiz de un con la goma de un lápiz de una lapicera presiono el sándwich de los de los dos cubre objetos y entre esos dos cubre objetos coloco unas cintas de parafilm para evitar para que se puedan despegar entonces hago ese sándwich presiono con el lápiz y después de eso se separan obviamente hay un buffer entre estos dos entre estos dos cubre objetos se separan y lo que queda en el cubre objeto de arriba son las membranas de arriba de las laptop membrane de estas células y puedo hacer la microscopía electrónica de esas membranas y esto son esto es la microscopía electrónica de estas membranas que no crecieron en el cubre objeto solamente fueron pegadas al cubre objetos en este momento dura 10 segundos la 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 presión que hago y obtuve diferencias interesantes para empezar las placas son más pequeñas en la parte apical de la membrana pero a pesar de eso si logré observar como hay una hay un incremento en particular de las placas de las placas no solo de platina aquí en el panel B bueno para empezar les enseño aquí este es el A que esa es la microscopía electrónica esa es la segmentación en control y luego en estimulada en estimulada encontré que si hay más placas pero sin embargo las placas no crecen tanto como en la membrana inferior entonces más bien la conclusión de estos experimentos fue que obviamente si EGF está controlando también el número de estas placas no solo en la membrana inferior sino como en la superior lo que no está ocurriendo al mismo grado es la expansión de la placa como puedes ver aquí aquí está en la imagen representativa nunca crecen tanto pero si está si está ocurriendo un cambio ejercido por EGF también en la en la formación o número de placas en en la en la membrana top membrane de la célula y esto está súper interesante porque le agrega todavía una capa adicional de complejidad a esos sistemas porque igual como dices tú nos gusta pensar que lo que observamos que pasa en la membrana plasmática del fondo pasa en toda la célula pero en realidad no la membrana la top membrane está sujeta a otro tipo de tensión superficial otro tipo de proteínas pueden estar ahí respecto al bottom membrane pero a mí lo que me gustó de este resultado es que si no se controla la expansión no incrementa la expansión a pesar de que si se incrementa el número pero lo que está pasando aquí es que se está estamos resaltando resaltando el papel de la beta 5 integrina porque beta 5 integrina solamente está en contacto con la matriz extracelular y la matriz extracelular solamente se encuentra en la cara dorsal de la membrana entonces eso sería como el resultado del revisor malvado que lo tuvimos que hacer para que el artículo fuera aceptado y que tuve que hacer estas artimañas para poder obtener las top membranes entonces si alguien quisiera estudiar proteínas de la cara de arriba ya sea con IEM o con TIRF pues se pueden hacer este tipo de artilugios para darle la vuelta a los revisores o a la curiosidad de uno por cuestión de tiempo Agustín tu pregunta es corta no pasa otra otra persona gracias Jesús creo que ya estamos pasados de tiempo cierto si es pero todavía podemos estar una pregunta más podría ser entonces Agustín otra vez una preguntita más y ah si yo gracias no no era una pregunta bastante sencilla creo yo pero tal vez no tienes la respuesta porque en este caso es cuando tú ves la expansión de la placa es porque hay redistribución de la platina que ya está en la membrana asociada a algo o es platina de nuevo que se se polimerizó en esa zona que es lo que has podido indagar de eso si lo que creemos es que es platina que llega o sea como que si llega a la membrana porque todo el tiempo hay un reclutamiento de platina a la membrana plasmática pero justo cuando hay una estimulación hay un reclutamiento mayor y no solamente eso sino que solamente en la configuración de placa bueno mayormente no solamente mayormente en la configuración de placa ok gracias alguna otra pregunta corta si no bueno muchísimas gracias marco y muchísima suerte en tu en tu próximo proyecto en suecia esto estuvo espectacular de verdad muchísimas gracias y aplausos virtuales muchas gracias por la invitación y por las preguntas por el interés y yo feliz encantado de haberles presentado mi trabajo gracias bueno adiós muchas gracias muchas gracias chao